Por primera vez Sherlyn habla del papá de su hijo. Una de las actrices que se acaba de convertir en madre llamó la atención después de que tuviera su primer hijo. Algunos fans quisieron saber cómo manejará a su debido tiempo el tema de la identidad del papá de André. Yo creo que la verdad es el camino más corto para todo, mis amores, y tratar a los niños como si no entendieran es faltarle al respeto a su inteligencia. Así que a manejar el tema, siendo muy honesta, te elegí, ya quería tenerte, no encontraba a la persona, respondió Sherlyn. A mi hijo quiero hablarle con la verdad y quiero explicarle para que no juzgue el hecho de que hay distintos tipos de familias. Ante la insistencia de sus seguidores por conocer la identidad del papá del bebé, Dios es el papá de mi hijo, vive con nosotros, respira, habla, se lo encomiendo todo el día y creo que no podría tener un mejor papá. Fueron sus palabras asegurando que hay diferentes tipos de familias y que no hay que juzgar. ¡Gracias!